20 minutos de Inverguris La Brasília La Brasília La Brasília 20 minutos de Vía La Brasília El Caribe Hala! Que susto me has dado Hola chicos, hoy hemos organizado una quedada de durones que una suscriptora nos ha dado una sorpresa y está aquí en Cartagena, vamos a quedar con ella y hemos hecho lo de la quedada de durones para que ella pueda venir y pueda ver cómo es y ya de paso lo veis vosotros. Vamos a por ella y ya iremos grabando cosas y si eso salimos hablando también, no lo sé. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo interactúan con otros solones? Gracias por ver el video. 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 Y durante el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿ Gracias por ver el video. ¿ ¿Qué? 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 Un material? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes usar? ¿Qué? 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 persona, que es que es verdad que un euro por persona no es nada, pero tú imagínate que cientos de personas aportamos un euro y eso a ellos les ayuda un montón. Ya os he dicho que es una asociación sin ánimo de lucro y aparte en esa página está súper bien porque es que te explican para qué necesitan el dinero, si lo han usado, si ha servido de algo, si han ayudado a un murón, te lo explican todo. Yo estoy apuntada a su página de Facebook también y muchas veces me meto y el último aviso que tuve fue de un rescate que tuvieron de 24 hurones, 24 hurones que necesitan ayuda, que necesitan familia y que necesitan todo lo posible de nuestra parte. Ya sabéis que nosotros sentimos un amor bestial por los animales, de hecho nosotros ya les estamos apoyando vía Timmy, pero claro que menos que apoyarles también a través de nuestro canal, dándoles a conocer después de toda la labor que hacen, o sea es que es lo mínimo que merecen y es que ya os lo he dicho, incluso como vosotros yo sé que sois amantes de los animales también podéis ayudarle de todas las maneras que os he dicho, si es que si queréis darles un euro al mes le podéis dar un euro, que queréis ayudarles compartiendo los casos que tienen le podéis ayudar y espero que la gente tome conciencia de que una mascota no es algo que tú tienes por obligación, es algo que tú has decidido tener y esa mascota es un ser vivo, por lo tanto lo mínimo que merecen de ti es que no los abandones y que los cuides bien como es debido y que me he enfado mucho, me he enfado, que a los animales no se les abandona, no. Y nada, yo os he quedado un poquito la lata pero me parecía muy importante así que espero que lo escuchéis por lo menos que os sirva de algo y que hayáis disfrutado el vídeo y que os animéis a hacer quedadas como hacemos nosotros. Muchos besos pichejos y un beso muy grande a Bronlife. Seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.